Este es el momento para que entre a TelemundoPR.com y vote por tu favorito, el es Luis Daniel Huiza. Es nuestro participante número uno. Aramis Velázquez es nuestro participante número dos. Puedes votar por él a través de TelemundoPR.com. Y cerramos con Alexis Sánchez. Tienes tiempo para votar a través de TelemundoPR.com. Entra y vota por tu favorito. Llegó el momento de que usted gane desde su casa. 641-2178. Primera llamada, nos vamos con... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Primera llamada, 641-2178. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Amparo. Amparo. Amparo, ¿de qué pueblo? De Yabucoa. De Yabucoa, Amparo. Dímelo. Dímelo, aquí estoy. Mira, Amparo, ¿quién está en tu casa? Eh, sola. Solita. Mira, Amparo, yo tengo el juego de quién es. Yo tengo unas fotos de diferentes artistas que obviamente se van a ver en tu televisor, pero se van a ver boca abajo. Y tú me vas a... Yo te voy a decir quién es. Y por cada una que me conteste correcta, yo te doy 20 dólares. Ahora, si falla, lo pierdes todo. ¿Ok? ¿Vamos a hacerlo? Sí. Amparo. Está bien. Dímelo. Por los primeros 20 dólares. Amparo, dímelo. ¿Quién es? Dímelo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Dios mío. ¿Ese es como color de esperanza? No. Pintarse la cara, color de esperanza. ¿Quién es? No, 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 no. No, no sé. Oh, my God. Ay, no pudo ser. Era Diego Torres, mi amor. Gracias por haber participado. Próxima llamada, 641-2178. 641-2178. Se me cayó en la primera, se me cayó en la primera. Vamos a ver. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Hello. Ah, hello. No, soy yo otra vez. No, no, Amparo. Ah, pues, Amparo, dale ahí un botoncito que está, es rojo. Dice, dale ahí. Amparo, gracias, mi amor. Ok. Adiós, bebé. Gracias por participar. Próxima llamada, viene. Próxima llamada. 641-2178. 641-2178. 641-2178. Ahí está. 641-2178. ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy loco por regalar. Vamos a ver, usted en su casa va a disfrutar. ¿De quién es? Buenas noches. ¿Hola? Ajá. Sí. Hablo en Puerto Rico, Ana. Aquí. ¿Quién me habla? Puerto Rico, Ana. Sí, estás en vivo. ¿Quién me habla? Sí. Anaís Santiago. ¿Anaís? Sí. ¿Anaís de qué pueblo? Sí, de Salina. De Salina. Anaís, ¿quién es? Primero 20 dólares. Vamos. ¿Quién es? Anaís, ¿quién es? ¿Quién es? Por 20 dólares. ¿Quién es? Trabaja aquí en Telemundo. Esa. Nuestra querendona. ¿Quién es? Trabaja. Mira. Trabaja con Raymond. Es una querendona. Yo la admiro mucho. Y la queremos un montón. En el caso del cuadro, espérate por un momento. ¿Quién es? Anaís. Concéntrate. Trabaja en día a día. Una querendona de aquí de Telemundo. ¿Quién es? Sigue ahí. Anaís. Anaís. Espérate. Sí. ¿Quién es Anaís? Anaís. Espérate, espérate. Está con Maripili. Maripili. Anaís. Anaís. Gracias por participar, Anaís. La cara de Maripili es tan linda. Vamos con la otra. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vámonos. Ya entré. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. No pudo ser hoy. Mi amigo, yo voy a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo rápido a ver quién ganó en el Open Talent Show. Vengo rápido. Quédate ahí que estamos en vivo. No pudo ser hoy. No pudo ser hoy. No pudo ser hoy. ¡Gracias!